Petrojet, estamos aquí en una nave que no es la nuestra, no tiene nada que ver, estás viendo un montón de piezas porque donde estamos, ¿dónde es? Estamos en Porriño, en Galicia, hemos venido aquí, no sabemos muy bien a qué, nos han dicho que nos van a enseñar algo, a ver si somos capaces de absorber algún conocimiento, ¿no? Así que a ver qué nos esperamos. Bueno, hemos venido a un curso de Castro Composites, de materiales compuestos, en fibra de vidrio, en fibra de carbono, resinas, etcétera, etcétera, y vamos a ver qué es lo que se puede sacar de todo esto y si nos sirve en un futuro. Cinco días enteros, no lo vas a ver todo, evidentemente, te invito desde ya, si estás viendo este vídeo, a visitar la página web de Castro Composites, porque aunque estamos aquí y esto es la introducción, esto para nosotros ya es el final del curso y ha sido espectacular, así que quédate. Increíble. 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 Adiós. Gracias por ver el video. 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 Petrojet, bienvenido. Estamos aquí con Alejandro Castro, de Castro Composite, de Resinas Castro. Y sobre todo vamos a dejar que hable él porque él es el conocedor, el fundador, el CEO de esta gran compañía. Así que, primero, ¿quién eres, Alejandro? Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Es un placer que estéis con nosotros en un curso de formación de materiales compuestos. Bueno, yo en realidad soy el CEO, el gerente de una empresa familiar, en realidad de dos, de Castro Composites y de Skillful. Somos una empresa que se fundó en 1968. Skillful se fundó en el año 2007. Y desde que yo estoy en la compañía, bueno, una de las ideas que tuve cuando llegué fue el tema de la formación. Nuestra empresa es una empresa que está dedicada a los materiales compuestos. Somos suministradores de materiales para el sector de los materiales compuestos. Y por tanto, pues vendemos todo tipo de resinas, de fibras, de adhesivos, pinturas, de materiales de vacío, núcleos, pues todo lo relacionado con este mundillo para la fabricación de todo tipo de estructuras de material compuesto, materiales ligeros y resistentes. Bueno, cuando yo me incorporé a la compañía, a finales del 99, a principios del año 2000, una de las primeras cosas que vi era que no había en nuestro sector mucha formación. Yo mismo me quería formar un poco más y la única fuente de formación posible eran los proveedores. Y bueno, cuando la fuente de formación son tus proveedores, pues lógicamente los proveedores se arriman el asco a su sardina y siempre te quieren formar sobre sus productos. Entonces, bueno, esto estaba bien. La verdad es que nuestros proveedores, que son todos de primera línea, pues nos han enseñado muchísimo. Pero nosotros queríamos más, ¿no? Entonces, empezamos a investigar, empezamos a intentar relaciones, a intentar tener contactos, relaciones con el mayor número de proveedores posibles, sobre todo con aquellos que tuvieran la misma idea que nosotros, ¿no? Creíamos que había que compartir el conocimiento, intentar enganchar en este proceso colaborativo a los clientes, a los proveedores, a otros proveedores nuevos que, pues que no teníamos o que buscábamos, ¿no? E intentar profundizar en la línea de productos que teníamos, ¿no? Diversificar mucho más y aprender, y aprender cada vez más, ¿no? Entonces, enseguida vimos que había una falta en el mercado de... Había bastante oscurantismo, si quisiera llamarlo de alguna manera. Había... La gente era un poco reacia a contar lo que sabía, compartir lo que sabía. Y, bueno, la verdad es que yo no estaba por la labor de esto, ¿no? Entonces, enseguida vimos que eso también podía ser un nicho de mercado. ¿Por qué no? Había mucha falta de comunicación, no se contaban las cosas, había otras cosas que parecían una magia oculta, y en realidad en este sector prácticamente no hay nada que no se sepa, ¿no? Lo que faltaba era gente que lo contara. Gente que lo contara, que lo contara bien, que lo contara desde una visión técnica, con ganas de transmitir ese conocimiento para, también en parte mejorar, de alguna manera, el sector. Había campos de aplicación de nuestro sector donde había muy mala prensa, porque se hacían las cosas mal. Claro, porque supongo que también había mucha mala... mucha mala pax, ¿no? Por desconocimiento de cómo aplicar los productos, o en qué paso seguir, o demás. Efectivamente. Por ejemplo, hoy llevamos un día de formación, que además llevamos aquí 12 horas, que es formación intensiva, pero muy, muy interesante. Sí que nos han contado cosas, nos habéis contado cosas a los alumnos, incluso que hay alumnos que se dedican a esto, que desconocían, pues a lo mejor, cómo se aplica un mat, o por qué pasa algo, por ejemplo, lo que habéis contado de la asmosis, o por qué hay una asmosis y se usa un mat u otro. O sea, aún con profesionales que se dedican a esto y desconocimiento. Sí, sí, sí. Es muy sorprendente cómo, pues, gente que a lo mejor lleva 20, 30 años ganándose la vida bastante bien con estos materiales, pues desconocen cosas básicas. No es culpa de ellos, es culpa de qué. De que no está la forma, la información. Claro, no hay una escuela, no hay... En el colegio no nos enseñan materiales compuestos, en las universidades todavía hoy hay muy pocos centros, muy pocas universidades, donde haya realmente conocimiento y donde haya una cátedra de materiales compuestos, muy poquitos sitios, al menos en España. Entonces, evidentemente, pues si no hay una formación reglada y no hay una universidad, no hay centros, afortunadamente los muchos centros de investigación que hay en España, la mayoría de ellos se han formado, la mayoría de ellos han pasado por aquí y la mayoría de ellos están investigando materiales compuestos. Nosotros, desde la humildad lo decimos, los centros tecnológicos, la mayoría han pasado por aquí, pero el mérito de que ahora investiguen materiales compuestos no es nuestro solo, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, hemos aportado nuestro... Pues eso, nuestro granito de arena. El mérito es de ellos, que muchos de ellos se han investigado antes de venir aquí, después de venir aquí, otros no han venido aquí, pero lo están haciendo igualmente por otras líneas y al final lo que hay es una conciencia en los centros de investigación de que los materiales compuestos existen, son muy importantes para la industria a día de hoy y, bueno, afortunadamente hoy hay más sitios donde poder... la gente joven o los profesionales que llevan ya un tiempo en los materiales compuestos si ya tienen más sitios donde poder tener este conocimiento, formarse, hacer prácticas, etc. Nosotros fuimos pioneros, nosotros empezamos a dar formación a principios de la década de los 2000, ¿no? Cuando nadie daba formación y, bueno, pues en ese sentido tenemos una ventaja porque, como ya os comenté, pues aquí han venido alumnos de más de 20 países, tenemos a más de mil alumnos formados de más de 20 países y, digamos... El algo tan concreto, entre comillas, porque es aplicable a casi todo, pero tan concreto como los materiales compuestos. Sí, que no es no es una aplicación a priori, pues no sé... No es formación en peluquería o electromecánica o... Efectivamente. Es lo más concreto. O piloto de drones, ¿no? Que parece algo muy muy complejo pero que hay muchísima gente interesada en los drones o esto no es un curso de vela, para aprender a navegar en un Optimist o en un Snipe que es algo pues bastante común, ¿no? Cuando le... Cualquiera de nuestros alumnos le dice a alguien que se va a un curso a Galicia de materiales compuestos para aprender a fabricar pues piezas de carbono o piezas por infusión de náutica de competición, pues a priori la gente se queda siempre un poco sorprendida. ¿A dónde vas, no? Y, claro, la gente se explica que es un material compuesto. Mucha gente lo desconoce. Claro. Un composite. Es uno de los ejemplos que digo, sales a la calle en una calle comercial con cientos o miles de personas y gritas ¿Alguien sabe lo que es un curso de cocina? Pues todo el mundo lo sabe, ¿no? O alguien de los que estáis aquí ha ido alguna vez a un curso de inglés pues hay cientos de personas, ¿no? Que casi todo el mundo ha ido a un curso de inglés, ¿no? Pero a un curso de composites pues no, no viene nadie, ¿no? O son gente que tiene que ser pues muy específica. Entonces, haber formado a más de mil clientes para nosotros es seguro el mayor de nuestros orgullos profesionales, ¿no? Más allá de que luego conoces a gente interesantísima y ahí voy a puntualizar algo muy importante que es que nosotros los cursos de formación además de ser un negocio lógicamente y de ser una herramienta para diversificar nuestra actividad y que los clientes nos vean como, no simplemente como un almacén de gente que lo único que quiere es venderle productos que también sino que a nosotros para nosotros es claramente una herramienta de diferenciación porque formando acompañamos al cliente le aportamos un valor añadido que otros no quieren aportarlo o no están capacitados o no quieren trabajar tan duro como nosotros porque esto es duro estar 12 horas con vosotros 5 días a la semana pues hace nada hemos terminado el 18 de junio un curso y fue también horario de locos en Fidel de Carbono bueno pues esto es duro te cansas pero por tanto te tiene que gustar pero es una herramienta diferenciadora el resto de los competidores la mayoría no lo hacen nosotros lo utilizamos como una herramienta pues también un poco también para diferenciarnos pero luego también yo digo que vampirizamos a nuestros alumnos porque todos los alumnos que vienen aquí nos aportan muchísimo yo no digo esto para regalarle los oídos a nadie es una realidad en el curso de la semana del 14 al 18 de junio tuvimos a compañeros aquí que venían del sector de la ortopedia una empresa que fabricaba autogiros una persona que venía de un centro de investigación y de una empresa que está en el mundo del vehículo de competición de alta gama la Fórmula 1 la NASCAR etcétera todas estas personas nos contaron detalles pequeños secretos de su trabajo que no conocíamos y nosotros anotamos y todo eso nos va efectivamente entonces yo tengo una frase que es bienvenidos al curso hoy lunes desde luego es el mejor curso que os podemos ofrecer y tenemos una buena noticia el primer día y es que venís al mejor curso posible que os podemos ofrecer pero la mala noticia es que el viernes ya no es el mejor el mejor es el siguiente vosotros mismos estáis constantemente nutriendo enriqueciendo nuestros cursos con ese conocimiento que nos traéis entonces yo creo que es una postura coherente creo que es inteligente pero no es habitual porque yo de todos los sectores yo me dedico al sector de la automoción yo también soy formador técnico en automoción en mi trabajo normal esto no es mi trabajo normal pero sí que es verdad que el hecho de que alguien te comparta esos conocimientos siendo su negocio estás compartiendo el know-how de tu negocio a otros que podrían ser mañana tus potenciales competidores no solo no te da miedo sino que lo haces a propósito sí, sí lo hacemos además encantado de hecho sabemos que hemos tenido competidores aquí muchos hemos tenido comerciales de empresas que son competencia directísima nuestra haciendo exactamente lo mismo que nosotros pero a nosotros nos encanta eso es decir que un competidor nuestro o un proveedor importante internacional traiga a sus técnicos a sus ingenieros a un curso a nuestra empresa es un privilegio para nosotros y lo único que hace es tender puentes con esas empresas nosotros no vemos enemigos en nuestro sector es más tenemos una relación excelente con la mayoría de nuestros competidores y al final sacamos mucho más beneficio que lo que podamos perder porque lo que al final acabamos trabando es una buena relación con un competidor los competidores no son gente que nos quiere eliminar del mercado no todos nos odian los competidores son gente que se ganan la vida honestamente la mayoría como nosotros y es mejor llevarse bien que llevarse mal y luego como digo incluso si un competidor sube tú podrías también subir si al final el sector lo que es vuestros materiales se sigue conociendo y se sigue fundiendo porque además esto está en todas partes claro y luego la colaboración que hoy es competidor mío pero mañana puede ser mi colaborador porque no va a ser mi proveedor en el futuro o porque ese gran fabricante no puede algún día proponerme que colabore con ellos e interesarme más trabajar con ellos que con otro proveedor todo puede ocurrir entonces nuestra filosofía es muy colaborativa además estamos en un mundo donde todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos lo está diciendo comparte 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 estamos compartiendo todo compartimos en Whatsapp en Linkedin compartimos en Instagram compartimos en Youtube en TikTok al final estamos todo el día compartiendo y yo creo que el no compartir lo que sabes es una postura absolutamente absurda porque hoy prácticamente se sabe todo si no lo cuento yo lo va a contar otro entonces si lo cuento yo y la gente me lo agradece pues a lo mejor yo soy el primero al que me lo agradecen y van a querer estar conmigo con nosotros van a querer trabajar o colaborar con nosotros entonces nosotros todo lo que sabemos lo contamos no nos guardamos nada en nuestros cursos de formación han venido empresas que hacen lo mismo que Skillful que es nuestra otra empresa que tenemos en Portugal donde fabricamos modelos y moldes por control numérico por mecanizado y ahí lo que hacemos es fabricar moldes para los clientes de Castro entonces en nuestros cursos de Castro Composites han venido empresas que hacen exactamente lo mismo que Skillful ¿qué sentido tendría decirle a esa gente que no vengan? no tendría sentido porque a esos clientes nosotros le podemos vender resinas fibra para hacer sus moldes pinturas asesoramiento de todo tipo si tenemos Castro Composites donde vendemos materiales y tenemos una empresa de moldes es decir damos todo el servicio hacemos cerramos el círculo no tendría ningún sentido que pusiéramos barreras o impedimentos a cualquiera de las personas que están en el sector es una fórmula que nos ha ido muy bien vamos a seguir potenciándola de hecho en cuanto acabe este curso os adelanto que es casi una primicia hay poca gente que lo sabe vamos a empezar a trabajar en nuestra plataforma privada de cursos online es decir vamos a preparar unos cursos online donde vamos a contar absolutamente todo lo que sabemos nos vamos a desnudar completamente igual que hacemos en los cursos presenciales de una forma un poco diferente no es lo mismo un curso presencial donde puedes contestar en directo a cualquier duda cualquier matiz de tu trabajo o del otro y estás con otros compañeros escuchando respuestas sobre sectores que no son el tuyo pero que te van a aportar un conocimiento aplicable o no pero que es una cultura que vas a asimilar ahí no es lo mismo eso y por eso tiene un valor mayor que un curso online donde yo decido lo que te transmito y ya está por eso va a ser va a tener un coste inferior pero también vamos a hacer esto nos lo demanda mucha gente nosotros tenemos muchos alumnos muchos clientes que han venido de todos los países que te puedas imaginar 20 países no sé y les estoy viendo a la mayoría las caras y se me pone muchas veces la piel de gallina se me está poniendo la piel de gallina pues recordándolos porque es muy emocionante he visto a gente emocionada con haber podido venir aquí y dices que nosotros no somos tanto ¿no? piensas tú pero para gente que no tiene la posibilidad de formarse que tiene mucho más difícil acceder al conocimiento que nos hayan elegido a nosotros poder transmitirle lo que sabemos y al acabar sentir verdadera emoción ellos eso te da una fuerza y unas ganas de seguir creando de seguir incorporando el conocimiento de llamar a más gente para que nos pueda aportar nosotros estamos todo el día aprendiendo es que no hay otra forma si quieres dar clases si quieres dar este tipo de formación en un mercado tan cambiante donde la tecnología evoluciona donde hay productos nuevos cada año pues tienes que estar con un altavoz escuchando primero transmitiendo pero también captando con tus orejitas bien limpias para dar una formación no es tú el primero que tienes que aprender efectivamente y tienes que aprender todos los días todos los días entonces esto decía antes que era una forma de vampirizar nosotros le chupamos la sangre a los proveedores a los clientes que venís a la formación intentamos quitaros todo en el buen sentido quitaros todo el conocimiento que podáis tener porque eso nos enriquece a nosotros y por supuesto enriquece a los que vendrán después entonces cuando vosotros me propusisteis esta colaboración podemos ir a vuestro curso y nos dejáis grabar un poco y tal y después nosotros esto que aprendamos lo podemos transmitir en nuestro canal pues me pareció una forma de escalar maravillosa porque vosotros tenéis una cantidad de cientos de pines de personas que os siguen y esto pues le puede dar una difusión a este mundillo pues muy interesante además que lo bueno que la gente que bueno si tú estás viendo esto compartimos la misma filosofía o sea la filosofía tuya de compartir lo que sabes digamos de manera altruista pero sí con el afán de querer que otros mejoren también es algo que compartimos es la misma filosofía y sí que estamos aquí porque si tú ya nos has visto desde hace más tiempo en el canal nosotros no hacemos publicidad nunca no hacemos colaboraciones no son nada frecuentes y si hacemos esto es porque sí que realmente nosotros cuando estuvimos proponiendo ahí en Instagram una especie como de ahí de un anzuelo que lanzamos en Instagram sobre unos cursos de formación en composites sobre vosotros sí que también lo hicimos con el afán de ya que llegamos a bastante gente pues digo seguro que hay gente que ha hecho ese curso a ver qué feedback nos dan porque también claro tenemos que pidenos vacaciones tenemos que venir aquí una semana sabemos que va a ser intenso y te lo digo el 100% de la gente que escribió en Instagram que siempre es mucho más directo dijo que el curso merecía la pena por supuesto pero es que hubo un par de personas que dijeron que este curso les había cambiado la vida o sea que habían hecho una transformación profesional y ahora se dedicaban a esto o sea es que eso es fuerte sí es muy fuerte es muy potente yo es una persona muy emocional y enseguida se me pone la piel de gallina y tú estás aquí lo estás viendo pero es que no puede ser de otra manera cuando vives una actividad la que sea un hobby un trabajo con esa pasión y te encanta lo que haces como a mí y como a mi equipo y yo intento transmitir esa pasión a mi gente y el equipo que tengo es así y lo vive de esa manera pues cuando la gente te dice eso ¿qué más puedes esperar? es que no necesitas nada más eso es un combustible es una inyección de moral que lo que hace es que te quieras comer el mundo que estés deseando más y más y seguir y mejorar y incorporar más cosas y al final el día a día te come porque son tantas las cosas que quieres hacer que me faltan otras 24 horas por cada día sí nosotros trabajamos aquí en un curso 12 horas yo me voy a la casa sigo trabajando y me gustaría que los días no tuvieran 24 que tuvieran 48 pero claro al final sería el mismo problema en días de 48 horas pues a días y siempre te faltarían horas pero al final es maravilloso y que una persona te diga eso que a nosotros nos lo ha dicho pues bastante gente y hemos visto y lo bueno de esto es que no te hace falta mucho es decir si tú tienes las ganas de hacerlo si tú tienes la pasión por algo y tienes ganas de crear un negocio crear un proyecto lo más importante es tener las ganas para hacerlo nosotros damos te ponemos ese granito de arena te enseñamos cuatro cosas te empujamos te guiamos pero luego depende todo de ti si los estás viendo depende de ti si lo quieres hacer lo vas a hacer lo vas a hacer y nosotros tenemos decenas y decenas y diría cientos de casos de gente incluso gente sin dinero gente que lógicamente recibió la ayuda pues de un familiar de un amigo para empezar para hacer pero es que tenemos casos que son realmente brutales empresas que de la nada hoy son muy buenas empresas que exportan que venden online sus piezas de carbono de fibra de vidrio no quiero decir ahora ninguna porque me olvidaría de unas cuantas y sería injusto pero son muchas las personas las personas que han pasado por aquí y que nos han dicho esto imagínate escucharlo de vosotros que no lo digo yo sino que lo han dicho a ti pues imagínatelo pues eso ya mañana estamos que nos salimos nos da una energía espectacular eso y es que el hecho de que sea algo que te digan terceros de que no estemos influidos por esto es por el motivo por el que estamos aquí dedicando nuestras vacaciones a estar aquí con vosotros y aprendiendo de vosotros porque además sabemos que la aplicación que tiene todo esto es tan bestial ya solo en la automoción y lo que nosotros podemos llegar a hacer en nuestros propios proyectos que me parece acojalante entonces ya después de todo lo que nos has ido contando que evidentemente no vas a ver todo el curso aquí por eso vas a tener que venir aquí y hacer el curso que ya te digo que por ahora por la experiencia que estamos teniendo merece mucho la pena eso sí vente desayunado porque es duro pero interesante pero sí que yo creo que el hacer todo esto merece mucho la pena porque además te abre miras porque los compañeros que hemos estado aquí en este tiempo sí que es verdad que hay gente de todas partes y de muchos sectores y es eso incluso aprendes también oyendo como hacen ellos como aplican ellos el producto y tal y de los profesores o sea que al final es un win-win para todos y una pregunta estos cursos nosotros por ejemplo yo tenía ligera idea de madridas compuestos porque he estado investigando por mi cuenta pero ¿esto vale para cualquier persona? o sea tenga o no conocimientos sí nuestra experiencia es que sí muchas veces la gente nos llama y le dice mira es que llevo ya un tiempo siguiéndose en las redes sociales y tengo muchísimas ganas porque a mí me encantan los barcos o me encantan los coches o me encantan las bicicletas de fibra de carbono etcétera pero yo nunca me he dedicado a esto yo soy funcionario o soy electricista o soy pintor de coches o soy ingeniero de telecomunicaciones no tengo ni idea nunca me he enfrentado a la fabricación de una pieza de carbono y yo siempre les digo lo mismo mira depende de ti nosotros lo vamos a enseñar como si fueras un niño pequeño lo he dicho hoy los materiales compuestos se enseñan como los idiomas a los niños pequeños como aprenden los niños pequeños los idiomas por repetición le hablas le hablas le repites le repites hasta que un día el niño entiende y ya sabe hablar con los materiales compuestos es igual nosotros estamos durante 5 días o 10 días si bien están los dos cursos machaconamente hablando de lo que es el módulo de Jan porque una resina contrae que es el diciclopentadieno que es el estileno que es el disfenola que es una resina epóxil y el estero que estaba crílica la importancia de los espesores en un laminado que es la exotermia todo esto que hoy tenéis la cabeza como un bombo todos los días vamos a sacar aquí a la palestra primero en la clase teórica de unas dos horas y luego en la práctica todo el día un montón de conceptos pero vamos a estar repitiéndolos uno detrás de otro tú al principio no entiendes lo que es un gel coat no sabes lo que es un top coat te suena hasta raro esto o un skin coat todos estos términos pero cuando yo te digo que un gel coat es una pintura y que esa pintura se fabrica a base de una resina que la vamos modificando con cargas minerales espesantes desburbujantes desburbujeantes etcétera tú ya vas entendiendo y si yo te explico que esa pintura se aplica en un molde con una brocha se aplica de esta manera se aplica en una dosis concreta 500 gramos metro cuadrado te explico por qué porque son 500 gramos y lo haces tú con tus manos y tú te manchas y sufres el olor de ese disolvente que era el estireno y tal pues al final como te lo explicamos todo desde la base y lo que es un desmoldante y por qué hay que aplicarlo de esta manera pues al final lo entiende cualquiera ahora lo entiende cualquiera que quiere entenderlo el que vino obligado aquí porque lo mandó su empresa y vino cuatro compañeros o vinieron cuatro compañeros y vinieron obligados pues esos cuatro no van a aprender mucho es que si no quieres aprender no vas a aprender todos esos conceptos que son complejos y que hay que estar atento para asimilarlos no los vas a asimilar o te vas a marchar a los cinco días y a los diez días te has olvidado de todo pero si tú tienes afición por ese tema tienes ganas de construir tu primer barco construir tu primer carenado de moto porque estás cansado de caerte con la moto en el circuito cuando vas a entrenar y que las piezas que te compras por ahí no te encajan o no te encajan o te cuestan mil euros cada carenado y dices oye yo me gustaría un día aprender a hacer un molde y aprender a hacerme yo las piezas pues si ese es tu hobby y lo quieres hacer ya estás tardando vente a un curso nuestro porque aquí lo vas a aprender a hacer a los cinco días te garantizo que tú cuando salgas el viernes lo sabes hacer te vas a hacer tus piezas de coche vas a tener dudas por supuesto vas a levantar el teléfono y nos vas a llamar muchas veces no pasa nada tú vosotros ya habéis pagado vuestro curso y en el curso se incluye que vais a estar asesorados por nosotros sabemos que todo el mundo que sale de aquí no sale ingeniero de la NASA y va a tener un apoyo va a requerir un apoyo y nosotros os lo vamos a a regalar ese apoyo y estamos deseando que nos llaméis si no nos llamáis no vamos a hacer negocio con vosotros esto es una colaboración en Portugal yo que me siento medio portugués porque tenemos nuestra empresa ahí somos gallegos estamos a 15 minutos de la fábrica de Portugal los portugueses utilizan una palabra que es que lo reúne todo esto que es la palabra parceiro 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 significa en portugués colaborador una parcería es una colaboración somos clientes yo soy proveedor tú eres cliente pero no es una simple relación económica detrás de la parcería hay una colaboración yo te doy tú me das eso como dijiste tú antes es un win-win situation ganamos los dos pues de eso se trata y lo que nosotros ofrecemos en un curso de estos no solo es el conocimiento tú has pagado un dineral 1.435 euros es mucho dinero hay mucha gente que no puede ganar ese sueldo o que para ganar ese sueldo se revienta a trabajar y nosotros somos conscientes de ello por eso nos dejamos el alma para que cuando os vayáis el viernes diráis no fue un coste fue una inversión esta gente no nos ha robado esta gente hemos invertido el dinero y aún por encima nos han dado bien de comer ¿no? es cierto es cierto entonces para mí como gerente tengo un compromiso vamos increíble con que el viernes cuando os vayáis o el martes cuando hagáis la encuesta de satisfacción digáis no el precio es justo o el precio es barato dan más dan más de lo que hemos invertido claro que sale la de un curso diciendo me ha merecido la pena sin duda sin duda porque yo he ido a otros cursos donde no me ha merecido la pena donde he sentido que me han sacado el dinero y he ido a otros cursos maravillosos yo quiero que el nuestro sea como esos cursos maravillosos a los que hemos ido seguramente todos los que nos estáis escuchando que habéis tenido profesores estupendos cursos estupendos y otros no tanto bueno pues la idea es yo en mi experiencia tras 36 años sí que he visto que profesores buenos y cursos buenos ya sean online o presenciales al final los cuentas con los dedos de una mano es malo porque realmente además incluso ahora después del COVID y tal está todo el mercado copado de una oferta terrible de cursos de mil historias pero realmente hay que encontrar un curso bueno en el que digas recibes feedback de terceros que digan ese sí a ese sí que vale la pena dejarte la pasta ir allí cinco días y terminar reventado yo no lo he visto en este sector no lo he visto nunca a mí eso como te puedes imaginar me produce mucho orgullo mucha alegría pero es un éxito de todos y no es sólo un éxito de nuestro equipo es un éxito de nuestros proveedores de todos Scott Bader Resultec Diab Mankiewicz Sartex Metic no sé me dejo me dejo algunos seguro tenemos proveedores que son un espectáculo de empresas son líderes mundiales están en la punta de lanza de la tecnología y ellos son los que nos han ido enseñando con sus productos de alta gama cómo manejarlos cómo usarlos luego nosotros le enseñamos mucho a ellos porque nos metemos en nuestra fábrica y cualquier cosa que nosotros vayamos a vender antes pasa por las manos de nuestros profesionales en Skillful y ahí lo probamos todo nosotros nos sacamos lleváis a la tierra llevamos a la tierra bajamos al barro ahí y ahí luego nos enfangamos lo probamos todo e intentamos verle todos los problemas y luego a mayores de eso está la clave de todo que son nuestros clientes como yo digo Dios nosotros cuando abrimos la puerta el lunes perdonadme los que sois creyentes yo le digo a mi equipo digo mira seas creyente o no pero te pido por favor que al menos durante 8 horas aparques a tus dioses y dejas solo a uno aquí tenemos el San Pancracio tenemos el Super Composite pero sobre todo nuestro dios es el cliente es el que nos da de comer ese es nuestro a él adoramos pues de ese es del que más aprendemos siempre y en relación a esto que estás contando en los clientes a mi lo que sí me ha llamado la atención bastante es que digas que los que venimos al curso ya te convierte digamos en un cliente especial para vosotros pero que le deis asesoramiento gratuito ilimitado por vida o sea eso es una si tú tienes un problema tú puedes llamar aquí después de hacer el curso cualquier problema y oye yo qué sé como me va a pasar con el 205 porque eso va a ser así tengo que hacer un salpicadero de un coche de cero hostia pues ahora cómo hago esto o cuál problema porque por mucho que aprendas siempre cuando lo trasladas tú al barro te vas a encontrar problemas yo puedo llamar en cualquier momento dentro del horario normal preguntar cualquier duda oye cómo funciona esto como aquello por supuesto eso es una norma de la casa lo hizo siempre mi padre así mi padre sigue con nosotros tiene 81 años está en plena forma es un ejemplo para todos es otra de las cosas emocionantes que tiene el trabajar para una empresa familiar tengo una relación con mi padre excepcional es mi mejor amigo es mi mejor consejero nos apoya a todos en todas todas las decisiones que tomamos y sigue aquí todos los días sigue llamando la gente y a veces coge el teléfono y le encanta asesorar a la gente y lo hacemos como una norma de la casa porque no entendemos el negocio de otra manera si nosotros no abrimos y no regalamos lo que sabemos no podemos esperar que alguien nos regale su dinero y su confianza y su tiempo y nos pague más a nosotros que a otro por tener un producto de alta gama rodeado de un asesoramiento entonces eso no lo cobramos lo hacemos encantado lógicamente la gente es muy sensata la gente no te pide que te vayas a Málaga en 20 días a hacerle sus barcos gratis porque entiende que tú tienes tu trabajo pero si puedes asesorarle en el inicio de un proyecto explicarle cómo hacer las cosas proponerle un laminado explicarle cómo se hace y tal y de repente si ese proyecto económicamente tiene una justificación y tienes una venta de materiales por supuesto que nos vamos a casa del cliente y le acompañamos y hacemos con él lo que haga falta y necesitamos unos días es lógico esto nosotros creo que no en ese sentido no somos diferentes a muchos de nuestros muy buenos competidores que tenemos que también lo hacen muy bien y no creo que seamos tampoco muy especiales en eso quizás tenemos más clientes a los que asesoramos que en nuestra competencia pues posiblemente sí porque tenemos mucha gente que viene por aquí buscando eso buscando formación y luego tienes que pensar que después de una formación tan intensa y de 5 o 10 días al final estamos 60 o 100 o 120 horas juntos y estar 60 o 100 o 120 horas juntos todo el día si lo piensas no hay muchos clientes en la vida profesional de alguien con los que puedas estar 100 o 120 horas 100 o 120 horas son muchas horas tú para ir a visitar a un cliente 100 horas puedes llegar a molestar si tú quieres ir a visitar a un cliente o ver un problema bien serio para venderle algo 100 horas pensadlo si vosotros tenéis proveedores y el proveedor os dice oye me gustaría estar contigo 100 horas para venderte cosas normalmente esto ya te echa para atrás ¿qué me querrá vender? entonces al final estos cursos el cliente te regala ese tiempo a ti con lo cual tienes mucho tiempo para conocerte para establecer una relación muy personal y tenemos muchísimos amigos mira una de las cosas que me dicen los alumnos cuando estamos comiendo es oye si algún día vas por Lorca oye si algún día vas por Cuenca si algún día vas por Madrid pararos oye como no vengas a verme te mato y yo a todos le digo sí, sí claro, claro claro, claro pero le digo mira a la mayoría le digo oye es que si me paro si nos paramos en todos los sitios donde tenemos alumnos no llego no llego ni en dos años a Valencia porque al final pues eso tenemos un montón de gente al final ¿cómo manejamos esto con el poco tiempo que tenemos? pues bajo demanda primero que entra a casa y primero que sale first in, first out la gente nos va demandando ayuda pues vamos intentando echarle una mano al que podemos y según va llegando la demanda pero bueno lo hacemos encantado y entre los alumnos tenemos un montón de amigos pero amigos colegas de irnos ahora me voy a Canarias dentro de nada me voy a hacer unos barcos a Canarias con un cliente que fue su padre alumno de mi padre y mío el primer curso que yo di se lo di a don Fernando Mesa y Rufino en Canarias este sí que lo digo el nombre porque fue mi primer alumno y es una persona que quiero mucho este señor él se dedicaba a los vehículos clásicos era un gran coleccionista de coches de alta gama y coches activos y le dimos la primera formación yo a él y hace unos años a su hijo y después de esa formación su hijo empezó a fabricar barcos y está haciendo ya barcos snipe para competición en el Camargo de España y bueno ya hace unos barcos que son estupendos y ahora vamos a hacer un barco más grande y tal y me iré para allí entonces me voy a casa de mi amigo me voy con mi amigo y después de hacer el barco a las dos o tres de la tarde nos vamos a la playa y nos vamos con nuestras mujeres seguramente se ven a la mía y luego nos vamos a tomar unas cervezas a la playa es que yo no me voy a trabajar es que yo me voy a divertir a hacer un barco espectacular allí con un colega que además me va a invitar a unas papas arrugas con mojo a una viejita a un pescadito y nos vamos a tomar un malvasía en las canarias y una semana bueno al final estás trabajando con la sensación de que estás de vacaciones ¿no? entonces bueno esto también es una cosa que tienen los composites que no te aburres nunca porque cada proyecto es una cosa distinta clientes que hacen barcos, aviones, autogiros drones drones submarinos drones que vuelan palas eólicas piezas de balística aerosensillas de montar a caballo raquetas de pádel bicicletas de carbono carenados de motos coches del Dakar tenemos clientes que hacen coches de rallies de alta montaña un cliente alumno nuestro que se dedica a esto algún día pues igual empezamos a decir nombres ¿no? en otra conversación pues os comentamos ya y hacemos publicidad de los alumnos y de los clientes para que veáis cosas reales pero no sé es que seguro que se me quedan muchísimas cosas en el tintero por aquí hemos visto pasar gente de ortopedia fabricantes pues de kayaks de piraguas dentro de esa gama de piraguas de todo tipo aquí en el curso hay unos compañeros que decían que venían del sector de la maquinaria industrial de curtidos de curtidos sí y ellos curten pieles y están aquí con nosotros y tienen que hacer los tambores de material compuesto donde en esos tambores pues se ve que le dan vueltas a los curtidos con productos químicos que varían desde pH 2 a pH 14 o sea disoluciones super ácidas super básicas productos muy agresivos donde van a necesitar resinas vinilester de alta resistencia a la corrosión y tal o sea que nunca sabes donde está el negocio el nicho esto es un mercado que nos permite ir a trabajar en nichos ahora estoy y es curioso porque estamos sedentados aquí al lado de la silla de un compañero que es precisamente en cara de la casualidad es un compañero que tiene una tienda de recambios de coches y hace unos meses le tapizó el volante a uno de nuestros coches y yo no lo sabía no sabía que iba a estar aquí sí sí él se dedica a vender empresas de recambios de vehículos clásicos ya le quiere meterse en eso para la automación o sea que es amplísima la cantidad de sectores a la que puede llegar esto y seguramente si lo estás viendo es porque te interesa el tema seguramente pero si lo estás viendo es debido a casualidad y no sabes lo que son los composites mira ahí abajo y échale un ojo a la página web porque seguramente la mayor parte de lo que estés tocando usando o vayas a usar esté hecho por un compositor sí es muy difícil encontrar mirar a tu alrededor y no ver un composite pues ahora estamos viendo la Eurocopa de fútbol y vemos a todos los jugadores pues el Rüdiger el alemán el defensa con una máscara de fiera de carbono los futbolistas todos ya llevan espinilleras que son de fiera de carbono o un híbrido de carbono aramida o un híbrido de carbono con in negra que es una fiera de polipropileno de alto impacto es un polipropileno de alto peso molecular fibras muy ligeras pero muy resistentes a impacto eso es un composite o a lo mejor te sale el utillero con una nevera y la nevera es de fiera de vidrio pues eso es un composite volamos en los aviones todos los aviones que se fabrican hoy en día Airbus Boeing Embraer todo esto son aviones de carbono todo es un composite va a ser en el metro va a ser en un tren nuestro negocio principal en Skillful es el ferrocarril fabricamos un montón de moldes para el testero la cabina lo que es donde va el maquinista el que gobierna el tren pues eso todo es un material compuesto generalmente de fiera de vidrio con propiedades ignífugas todo el interior del tren los habitáculos los módulos interiores toda la cobertura del tren eso es un composite nosotros fabricamos los modelos los moldes y luego nuestros clientes pues hacen esas piezas mires a donde mires a tu alrededor no digamos ya por ejemplo el tema de la construcción que es un tema de la arquitectura hoy en día la arquitectura moderna pues no sé mirar si alguna vez vais a Amsterdam al lado del Rijksmuseum el museo más emblemático de Amsterdam hay un museo que es el Stedlich Museum seguro que lo pronuncio mal me perdonáis pero si miráis a la fachada principal del Rijksmuseum donde está toda la obra de Van Gogh que es un edificio maravilloso a la izquierda hay un edificio moderno espectacular que los holandeses le llaman el tube la bañera parece una bañera es un edificio espectacular que parece tal cual una bañera sacada de tu casa y puesta en el suelo pues todo eso está hecho en composite está fabricado en vinilester con fibra de vidrio con aramida o Kevlar en estructura sándwich con PVC es un composite y es una pieza continua que parece una sola pieza bueno pues eso está hecho en realidad con piezas grandes láminas de los estructuras sándwiches que igual tienen pues 10 metros de largo por 3 de ancho paneles que se fueron colocando y luego eso se terminó con un adhesivo con una masilla se pintó y parece una pieza única eso o lo haces con un material compuesto o la estructura sale es una estructura pesadísima no es tan bonita no es capaz de hacer esas formas tan con geometrías tan elegantes hay un montón de estructuras por todo el mundo ya que no serían posibles no serían viables si no fuera gracias a los composites ¿no? pues mira ya a modo que se haga resumen porque podríamos estar aquí hablando decenas de horas curso de formación en composites de una semana y tenéis otra de fibra de carbono esperemos que podamos venir en el futuro ya lo verás nosotros ahora mismo estamos en el curso de composites de materiales compuestos y si estamos aquí es porque creemos que va a merecer la pena y por eso estamos aquí porque ya sabes como somos tienes toda la información lo tenéis ahí en la página web más o menos cada cuánto salen convocatorias de un curso como este nosotros nuevamente repetimos cada curso cada tres meses por un lado para conseguir alumnos una masa crítica porque tenemos unos listados de más de 500 alumnos por cada curso que nos dicen eh eh avísame que en algún momento iré avísame que en este no puedo pero para el año que viene voy yo tú manténme avisado entonces tenemos esa lista ahí permanente pero por un lado para ir generando nuevo interés y tal pues lo hacemos cada dos meses y medio tres y también porque nuestro día a día es duro y tenemos que atender a nuestros clientes entonces no podemos estar cada mes o cada semana haciendo un curso porque entonces no atenderíamos a vosotros cuando salís de aquí tenemos que tener también tiempo para atender a nuestros clientes que tenemos muchos que no son clientes de cursos de formación pero son empresas y bueno pues también lógicamente requieren de nuestra atención y nosotros también tenemos que visitar a los clientes tenemos que ir a ferias etcétera porque cuando vosotros digamos que nosotros terminemos el curso y queremos productos también es lo que os podemos pillar directamente a vosotros por supuesto nosotros tenemos todos los materiales que usamos en el curso todo lo que podáis necesitar y más pues lo tenemos aquí siempre en stock disponible para para la venta el que quiere información sobre los cursos de formación pues se va a la página de castrocomposites.com pero lo dejamos ahí abajo o nuestra tienda online que es castrocomposites.shop.com ahí tenéis todo tenéis información sobre los productos podéis ver los precios de todos los productos son públicos no engañamos a nadie los alumnos tienen la ventaja que para nosotros son personas clientes VIP y desde el primer supercomposites si los bautizamos al acabar el curso si consiguen el diploma si aprueban el examen si se aportan bien hacemos una ceremonia de bautismo una espada de carbono los nombramos supercomposites pertenecen a una comunidad de personas que están preparadas que las consideramos aptas para poder transmitir ese conocimiento a sus compañeros a sus amigos para nosotros es importante le damos una camiseta y los bautizamos entre comillas como miembros de esa pequeña comunidad de gente que ha pasado por aquí y los bautizamos pues eso una broma del superhéroe de que están capaces de ayudar son capaces de ayudar que certificar que han pasado por la formación que han atendido han superado esta formación han hecho sus piezas y son supercomposites como nosotros nos encanta recibir las fotos de ellos y las publicamos en redes y vamos creando esa comunidad de amigos de colaboradores que uno pues bueno nos vamos dando ese nos vamos retroalimentando ese feedback que dicen los británicos retroalimentándonos aportándonos ese conocimiento y creando una comunidad ayudando a ser pues cada vez un sector más tecnificado más que hay mucha gente que sabe pero como tú decías no hay tanta gente que quiera compartir ese conocimiento nosotros humildemente intentamos pues mejorar esa comunidad aportando lo que nosotros sabemos y creemos que es también una actitud egoísta y perdóname que termine casi así y os vais a sorprender pero mi madre siempre dice dice que en la vida hay que dar para recibir y que casualmente cuando das recibes más y me dice hijo hijo sé egoísta sé egoísta da da mucho porque vas a recibir mucho más y eso es vamos yo lo he comprobado tengo 48 años y lo he comprobado siempre es un boomerang dice mi madre la vida es un boomerang siempre vuelve si das cosas malas te vienen cosas malas pero si das cosas buenas siempre viene el boomerang y si lo coges son buenas las cosas que vienen entonces nosotros intentamos hacer eso intentar dar porque siempre nos devuelve la gente cosas muy buenas además es algo muy curioso lo que dices porque hay mucha gente que nos dice pero por qué hacéis vosotros todos estos vídeos gratis y no cobráis lo que sea y os es que no es gratis es que los primeros que aprendemos son de nosotros das es lo que tú dices es das pero qué es lo que te vuelve está multiplicado por X porque siempre hay más gente que sabe más que tú de algo y lo comparte contigo o sea es una buena nosotros es una de las experiencias de todos los días el que estamos es que como no seamos humildes en cualquier cosa ¿no? de la vida yo creo que cuando ves de verdad a la gente sabia a la gente culta yo nunca has visto a una persona de verdad culta y sabia ya no digo culta igual se puede ver gente muy mala y muy culta ¿no? pero cuando una persona es sabia de verdad no le veo a decir que sabe suele ser muy humilde ¿no? y en España tenemos grandes sabios y gente muy culta y lo ves ¿no? es decir rara vez ves a una persona sabia y culta humillando a nadie creyéndose mejor en nada y nos dan siempre esas personas tan sabias lecciones increíbles entonces creo que tenemos que tener todos una humildad tremenda en las cosas que hacemos porque por delante de nosotros va esa otra gente que son los que hacen verdaderamente cambios de verdad disruptivos en la en la sociedad ¿no? que cambian la vida de la gente y que en realidad pues nos dan esas lecciones todos los días porque son son gente reflexionemos sobre esto ¿no? entonces creo que así como corolario de nuestra reflexión de hoy pues creo que nos viene muy bien el invertir en humildad ¿no? invertir en humildad creer que y en conocimiento por mucho que tú seas el mejor haciendo aquella pieza de carbono seguro que el último hombre de taller el último hombre el último hombre con un mono azul y un lápiz de carpintero aquí en la oreja ese te puede enseñar un montón de cosas a mí me han enseñado un montón de cosas compañeros míos de esos del lápiz aquí y con el serrín en las cejas esos a mí yo quiero estar al lado de esa gente porque esos son los que muchas veces nos enseñan trucos y cosas muy 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 interesantes que no aprendes a veces en un libro seguro lo que estaba diciendo Alejandro al final es si estás viendo cómo está hablando y la filosofía que tiene porque yo ya he hablado con él antes de venir aquí dije yo te lo dije el otro día hablando por el lego y yo estamos completamente alineados o sea lo que estás pensando tú tal como lo estás diciendo es lo que hacemos aquí en este canal entonces nosotros estamos aquí estamos haciendo esta información si te interesan los materiales compuestos te dejamos ahí abajo el enlace depende de cuando estén viendo este vídeo ya tendrán acceso o no a la posibilidad de hacer los cursos online que cuando esté disponible también lo verás ahí abajo y bueno no tengo nada más que decir que gracias por dejarnos estar aquí dejarnos grabar algo que irás viendo en próximos capítulos evidentemente no vas a verte el curso ni de coña pero sí que verás píldoras que creemos que sean interesantes también para que te animes a ver oye sí vale es un curso de 5 días pero quedáis ahí por ir a los viendo bueno pues nada nosotros también de nuestra parte muchísimas gracias a vosotros por darnos la posibilidad la oportunidad de hablar de nuestro proyecto de contaros quiénes somos y qué hacemos por supuesto muchísimas gracias a los que estáis ahí que habéis amantado este peñazo sobre todo que os he soltado yo aquí para vender mi libro como decía Paco Umbral y nada cualquier cosa que queráis consultarnos pues aquí estamos ahí abajo os dejamos de contactar para encantados ampliaros y redes opciones porque tenéis redes opciones también para aburrir así que tenemos un chat online al que podéis dirigiros para que os contemos o contestemos a cualquiera de vuestras dudas y nada para nosotros será un placer disfrutar con vosotros de vuestra afición de vuestro hobby y si podemos ayudar a darnos el empujón y que se convierta en vuestra también en vuestra profesión pues mejor todavía en eso algo de experiencia algo de experiencia ya tenemos pues nada Alejandro muchas gracias pues nada y han pasado no sé 12 o 14 horas estamos aquí mañana nos vemos aquí a las 9 otra vez a las 9 otra vez yo llegaré un poquito antes para ir preparando todo y con una energía después de esta la verdad es que me habéis inyectado ya te puedes imaginar muchísima energía y nada mañana vamos a venir aquí como a tope hay que apretar apretar como decía Irureta el entrenador del fútbol de la Real Sociedad del Celta y del Deportivo de puntillas hay que jugar de puntillas preparado para salir disparado ahí para reaccionar vale perfecto nos vemos pronto hasta luego hasta luego amigos yo digo voy a cambiarle las ruedas que están un poco tal y me he encontrado esto me ha dejado de echarle tomate los macarrones porque al final me veo a ver son tonos de siete ya sé si y soltando billetes pero no mola si o porque estamos enfermos pero bueno nos gusta que nos han gustado los swamps un japonés no tiene mala pinta salvo el óxido que esto si este motor ha estado en el fondo del mar un problema un chisme de vecina solo la rk sardinas y motores K20 es un mantenimiento básico ¿no? una moto en inglés un chisme de la pinta un chisme de la pinta me ha dado un chisme de la pinta